Bueno, voy a comenzar por saludar al director, saludar a Rebeca, saludarlo a usted en esta invitación que me hacen a este seminario, comenzando por felicitar al amigo Manuel y felicitar al ICA por esta iniciativa. Bueno, déjeme decirles que yo tengo una relación de muchos años, que se mide en décadas con ICA y siempre he tenido un gran aprecio por lo que viene haciendo, por lo que han hecho, siempre muy identificados con los temas de la agricultura y muy identificados con la integración y la cooperación interamericana y latinoamericana. Por eso que para mí es muy grato el poder estar de nuevo esta vez a la distancia, pero estamos presentes en la iniciativa que me parece de mucho interés. Es decir, qué está pasando en el mundo y dentro de esa situación, qué papel debe jugar la seguridad alimentaria. En este punto yo no soy especialista, voy a poner el acento fundamentalmente en la primera parte del título de esta charla y, por supuesto, una referencia final al tema que complementa el objetivo de la misma, que es la seguridad alimentaria. La verdad es que estamos ante una coyuntura realmente peligrosa y muy excepcional. Hay que irse a 100 años atrás para encontrar una situación equivalente a esta. Creo que quizás la primera conclusión que uno extrae de todo esto son los costos elevados en materia de personas afectadas, personas fallecidas. Pero sobre todo también destacar una contribución que la puso de relieve el presidente del Instituto Elcano hace pocos días, cuando dijo que esto llevaba a descubrir que existe el mundo. Cuando 180 países en 200 se ven conectados por un virus que trae muerte y enfermedad, todo eso en el que a los dos o tres meses nos hace pensar que realmente hay una especie humana y que esa especie humana puede asumir peligros, que nos acercan un poco a los peligros que las especies han tenido a través de la historia de la humanidad. Yo creo que este concepto de hacernos que existe un mundo y que formamos parte de él como especie, yo creo que es una contribución de realismo para darnos cuenta de muchas cosas con respecto a lo que importa ser consciente de lo que somos, que pertenecemos a un clima y a un ambiente donde realmente hay que cuidar ese ambiente y esto de alguna forma tiene como consecuencia quizás es de potenciar la atención en estos temas globales y el clima ciertamente es uno de ellos. Bueno, el tema, como todos sabemos, está afectando en forma dramática a toda la humanidad y yo voy a referirme a tres puntos, la verdad, las lecciones que van saliendo de la primera etapa, que es la etapa del confinamiento, la lucha frontal frente al virus. La segunda es la etapa de la salida del desconfinamiento, o del desconfinamiento, de llamarle así, y lo que esto va a implicar y que seguramente va a estar muy presente en la segunda parte del año. Y en tercer lugar, el próximo año, donde esperamos tener la noticia de que habrá una respuesta de los científicos con una vacuna, pero que va a significar también un periodo de grandes desafíos para la humanidad, que es la reconstrucción de un nuevo multilateralismo. Esas tres dimensiones, yo comienzo pues por la primera, la que significó esto que estamos viviendo todos, clausurados en nuestras casas, en nuestros domicilios, apelando a un llamado de las autoridades y del Estado para descontaminar o descontagiar a la sociedad. Ha sido una decisión difícil, única por lo menos en mi experiencia personal, en la historia, que ha tenido una consecuencia inmediata y a poner al Estado en el centro de las grandes decisiones y las grandes responsabilidades. Este empoderamiento del Estado es algo que está ahí. Y yo creo que después de las grandes discusiones que hemos tenido en nuestras últimas décadas sobre el tema Estado o no Estado, yo diría que en este tema claramente la responsabilidad la asume el Estado. La asume el Estado para tomar decisiones, en primer lugar, apelando a la comunidad científica, la asume el Estado para tomar la decisión del aislamiento como instrumento único disponible para hacer frente al fenómeno, y del Estado que está acudiendo a los problemas que significa, en lo inmediato, los impactos sociales y económicos que está teniendo esta medida. Yo creo que esta idea, por tanto, del confinamiento ha sido algo que tiene reacciones que también vale la pena destacar. Porque yo estoy sorprendido, estoy viviendo ahora, estoy pasando ahora, me tomó en Madrid el tema, y estoy viendo la reacción de la sociedad como tal. Hay decepciones, por supuesto, pero en términos generales, yo tengo la impresión que prevalece en la respuesta a este tema una alta responsabilidad social, lo cual es muy importante. Y creo que junto con esa responsabilidad social, el aporte que ha hecho la comunidad científica y cómo a partir de esos dos elementos, de los tres elementos, Estado, comunidad científica y la política de contribución de la sociedad, estamos dando salida y respuesta al problema, por lo menos en lo inmediato. Yo creo que esto es lo que se recoge como la primera lección. El mundo aprendió a reaccionar con medidas muy fuertes, la sociedad asumió esto con responsabilidad, con las decepciones que tiene toda una comunidad humana, pero también con la responsabilidad y el compromiso de los sistemas sanitarios que partieron de niveles muy incapacitados de atender la magnitud del problema en muchos casos, pero que en el caso que yo estoy viviendo ahora, como España, por ejemplo, puso de manifiesto la capacidad de reaccionar y llevar adelante esta política que está dando resultados, ya estamos viendo en muchos países, no en todos está dando resultados. No estamos, desde luego, provistos frente a la oportunidad que se repita o que tengamos una vigorización del virus, pero lo fundamental es que esta experiencia dejo eso como lecciones fundamentales. El desconfinamiento tuvo un impacto inmediato, ¿verdad?, sobre la economía y sobre la sociedad. Sobre la economía porque sacó del sistema a las empresas y eso desde luego tuvo un impacto inmediato en cuanto a la producción. Se estima de que este año los países centrales, por ejemplo, la producción va a caer entre el 10 y el 15%, lo que es una cosa totalmente desconocida. Y en lo social, porque obviamente aparecieron las diferencias en cuanto a la capacidad de mantener en los niveles de vida y hubo una intervención muy activa de los estados en general para hacer frente a los problemas de la pobreza, a los problemas de la alimentación, a los problemas del cuidado a nivel de los distintos sectores más golpeados en la sociedad. Este ha sido nuestro primer paquete de conclusiones. El segundo paquete lo constituye el desconfinamiento, es decir, el pasaje a una nueva etapa de la sociedad donde dejaríamos atrás el encerramiento de las personas y pasaríamos a la gran responsabilidad que es la revitalización de los mercados. Aquí el tema es igualmente complicado y tiene detrás grandes impactos y dan grandes desafíos. Nuevamente, actor principal, el Estado. En este caso, un Estado que debería estar acompañado por la posibilidad de acuerdos dentro de la sociedad entre el Estado, el sector privado, el sector del trabajo y que de alguna forma forma ese trípode sobre el cual armar la respuesta es extremadamente compleja. Y es extremadamente compleja porque esta crisis, a diferencia de la del 8, por ejemplo, que fue sobre todo una crisis de oferta, en este caso tenemos una gran crisis que suma la oferta y la demanda en un contexto internacional muy bajo de estímulos. Tenemos una primera demanda que es el tema de la oferta, que es todo el cierre de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Pero además tenemos junto con esto los problemas muy específicos de sectores que se han visto afectados y que son muy importantes para explicar la magnitud del desempleo potencial con que parte esta segunda fase. El sector del turismo, el sector de la cultura, el sector del deporte y sobre todo la sociedad latinoamericana con un enorme sector de informalidad, de gente que no solamente está en la calle para vivir, está en la calle para trabajar y hacer de eso su sustento. Ese conjunto de problemas hace que la gran demanda de todo lo social va a estar dependiendo de la capacidad de mantener abiertos espacios empresariales en todas esas dimensiones. Esto desde luego es un desafío, es el gran desafío de la oferta que de alguna manera está presente de la demanda y de la oferta. En cuanto a la oferta, es el cierre de las empresas a todo nivel. Una coyuntura internacional que está penalizando a las materias primas, de ya no, sino el petróleo. Y tenemos una comunidad internacional que está en estos momentos muy influida por las perspectivas negativas de los países desarrollados y sobre todo esas perspectivas se manifiestan en la salida de capitales que ha sido enorme en América Latina, en los problemas de un balance de pago muy complicado por los temas de la falta de recursos para hacer frente a los balances internacionales. Y fundamentalmente en este momento yo diría lo que más nos preocupa es tener de alguna forma nuevamente esa mira puesta en los grandes acuerdos entre los grandes actores del momento. Es decir, necesitamos tener que los tres sectores tengan una capacidad de interacción y poder poner arriba de la mesa ciertamente las oportunidades que significa el poder apoyar en forma explícita a las microempresas, a las pymes, a las empresas agropecuarias, sobre todo las de pequeña agricultura, que nos permitan ir administrando en alguna forma el tema en materia económica. Yo pienso en esta materia que ciertamente habrá oportunidades de hacer cosas en la región. Voy a referirme después a cómo veo este tema. Pero creo que el apoyo social del Estado va a ser fundamental. En ese apoyo social yo sumaría algo que lo siento que es positivo. Yo nunca he visto en los largos años que tengo trabajando en América Latina una reacción tan masiva de los organismos de financiación internacional. Estoy hablando, por supuesto, del Fondo Monetario, estoy hablando del Banco Interamericano, de la CAF, del Banco Mundial. Es decir, donde ha habido realmente una reacción masiva a hacer frente con características francamente muy, muy flexibles, muy desconocidas, por cierto, en la experiencia que yo tuve en su momento en ese mundo. Lo cual es buena noticia, porque frente a la magnitud de esta combinación de la oferta y de la demanda frente a la crisis económica, el contar con el apoyo internacional es muy importante. De manera que yo diría que en esta segunda etapa el gran desafío es cómo hacemos para evitar que se cierren empresas, cómo hacemos para evitar que las fuentes tradicionales de alimentación, de gastos de historia de la sociedad se mantengan, cómo hacer que responda al sector empresarial y que sea consciente que el Estado, que está haciendo muchas cosas por el mantenimiento de las empresas, responsabiliza a la empresa también. Decía ayer en un artículo Antón Costa, uno de los grandes pensadores de este país, que la empresa debe responder a este apoyo masivo que están haciendo el Estado y la comunidad internacional para sostener su presencia y su capacidad de gestión dentro de los países. Y la tercera dimensión que quería dejar aquí es que el próximo año, digamos que es el año de la gran esperanza, de que aparezca algún elemento que vuelque las expectativas de administrar el problema sanitariamente, es el tema internacional. Yo creo que entramos en el año próximo frente a una crisis muy importante de todo el edificio de cooperación internacional que surgió al final de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que en aquel momento se armó una estructura multilateral de apoyo que comenzó por la creación de Naciones Unidas, de Bretton Woods en lo económico y lo financiero, culminó en lo comercial con la creación de la relación mundial de comercio. Es decir, ha habido de parte del mundo una tendencia a una gran regulación de lo internacional con algunas experiencias además brillantes como la creación de la Unión Europea. Es decir, el multilateralismo respondió fundamentalmente a la convicción de que la complejidad de los problemas que iba a vivir el mundo no era solamente la paz de las armas, era también conseguir el desarrollo económico y social. Y vaya que se hicieron cosas. Vaya que se hicieron cosas. Desde el año que empieza este gran cataclismo del siglo XX, del XV al 45, ha sido realmente un periodo de una extraordinaria transformación donde la población se triplicó, pero fundamentalmente la producción se multiplicó por dos. Es decir, que la nivel de vida y la reducción de la pobreza ha sido muy impresionante. Todo eso tuvo detrás un pilar, una estructura fundamental que es adoptar reglas multilaterales acordadas por todos los países para poner en marcha la dinámica del mundo y su economía. Y eso ciertamente hoy está en peligro. Está en peligro y yo creo que sería muy grave que salir en esta tercera etapa de esta gran crisis nos encontrara con una comunidad que no sepa reaccionar a estos grandes desafíos, donde haya tensiones entre las grandes potencias de materia económica, comercial y política, donde el edificio que se construyó con tanto sacrificio y yo diría con tanto éxito, de una administración del mundo con reglas generalmente acordadas por todos los países, que eso está en peligro. Eso sería para mí la gran preocupación respecto a este tema de que estamos viviendo y me parece que es en torno a eso que uno debería decir realmente en esta tercera etapa, cuando podamos hacer frente en lo sanitario a los logros científicos, tenemos que hacer también que en los logros de la convivencia internacional se busquen reglas que permitan hacer frente a los grandes problemas de un comercio que deberá ser, habrá que regular nuevamente muchas cosas, pero siempre tener en cuenta que lo que no podemos aceptar es que uno o dos países sean los que decidan por el resto de la humanidad. Bueno, en ese contexto yo debo pensar que realmente es muy importante lo que se puede hacer para recomponer o rehacer ese multilateralismo. En ese contexto yo diría que aparece alguna de las respuestas a la que apunta este seminario. Es muy claro que en esa búsqueda el tema de la agricultura y el tema de la integración y la cooperación latinoamericana juegan un papel importante. Es cierto que ese mundo que vendrá a traer necesidad de alimentos de América Latina es, por definición, uno de los grandes proveedores de alimentos en el mundo y la tecnología puede hacer de eso todavía mucho más que lo que se viene haciendo ahora. Yo creo que en ese contexto me da la impresión que para desarrollar América Latina, para servir a las grandes demandas de la seguridad alimentaria mundial que se va a presentar, es fundamental que tengamos un marco multilateral importante que nos dé reglas generales en las cuales podamos modernos para saber a dónde ir. Y en lo regional, volver a algo sobre el cual hemos, todo lo que estamos seguiendo hablando tantas veces, que es el tema de una cooperación interamericana mucho más eficiente. Yo diría que este sueño, que de alguna manera habrá que profundizarlo y algún día será realidad, yo tomaría un pequeño ejemplo que es donde están ustedes, en Costa Rica. Y lo digo porque este gran país que es además, y sigue siendo un modelo en tantas cosas, pertenece a una región que ya en los años de los 1950 y 60 empezó a ensayar la gran aventura de la integración. Es la experiencia más exitosa que sigue teniendo América Latina, lo que ha hecho Centroamérica. Lo han hecho con modestia, pero lo han hecho y lo han mantenido. Yo creo que en ese sentido, al terminar estas palabras, yo les diría, sí a los amigos de ICA, trabajen ustedes en incidir en la productividad de nuestra agricultura, que debe ser una de las grandes reservas de la seguridad alimentaria mundial. Y sigan insistiendo en la cooperación regional, cosa que ustedes han hecho muy bien a lo largo del tiempo. Sí precisamos cooperar regionalmente para ser mejores actores entre nosotros y con el resto del mundo. Estas tres dimensiones, Manuel, que le dejo, son de sentido común, las sabemos todos, pero yo creo que estos tres momentos a los que nos convoca la situación actual en el mundo, terminan un poco apuntando a que la ciudad alimentaria es fundamental. América Latina tiene una oportunidad muy grande. Esa oportunidad se asienta primero en nuestra propia capacidad de ayudarnos para mejorarla, pero se asienta también en la integración y como tal, ser actores en ese nuevo multilateralismo al cual queremos apuntar. Gracias. 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 Gracias.